Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con Luis Marinoni, quien es director de Balet Folclórico del Parque del Conocimiento. Y yo le preguntaba antes, porque voy a contarles a ustedes, cuántos otros cargos tiene. Me dice, no me da el tiempo. Exactamente. Y si es así. Una agenda sumamente cargada, Luis. Totalmente. Pero desde hace años ya. Hace muchísimo tiempo, desde antes de ser Balet Folclórico del Parque del Conocimiento, que para nosotros es un honor estar en este espacio, en este lugar, con la productividad de siempre. En los años anteriores, con el nombre de Compañía de Arte, ahora no nos despegamos de ese nombre. Seguimos siendo. Nuestro espíritu es Compañía de Arte. Pero ahora el título de Balet Folclórico del Parque del Conocimiento nos pone en un lugar en el que siempre quisimos estar y estamos muy felices de eso. Jerarquiza también ese trabajo. Vamos a ir un poco atrás, porque siempre lo que nos interesa en entrevistas es hablar un poco de Luis como persona, donde surge, por qué llega a ser esta artista y este director de grandes artistas también. Luis, ¿cuándo arranca tu carrera profesional? Si tenés, pero digo, vamos a la infancia. Mamá, papá, alguien que le gustaba mucho esto de las raíces de la danza, la música. Sí, bueno, mi mamá. Mi mamá fue la que me impulsó con todo esto, la que dijo sí, porque bueno, en un tiempo, en mi niñez fue un tiempo difícil socialmente para que el varón baile, ¿no? Entonces, bueno, siempre la que está ahí, la madre es la que está apuntalando lo que por ahí el padre capaz que no quiere tanto, ¿no? Mi papá, después que fui profesional, con todas las letras, digamos, con el título de bailarín del ballet folclórico nacional, recién pudo darse cuenta de que yo estaba en un elenco de esa magnitud. Como que le llevó un tiempo esto, que te legitime, digamos. Totalmente, totalmente. Hasta que él se animó a decir, mi hijo es bailarín, ¿no? También fue un orgullo para mí eso, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasaba? Porque estamos en una sociedad, digo, hasta hoy, una sociedad machista, que también que cuesta reconocer en el hombre, en la figura del hombre, que puede ser bailarín. Sí, sí, sí. Hacer una carrera también dentro del mundo de los artistas, dentro del arte. Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido yo celebro el paso del tiempo y las posibilidades que se están dando cada vez más de que la gente pueda reconocer en los artistas al artista, ¿no? Ya ver actividad que tiene que ver con el arte, sentir que hay bailarines, que hay actores, que hay tanta gente trabajando por la cultura de un lugar, en un lugar creado para el arte, ya es como que hay que prepararles a la gente para un lugar así. Y después, cuando uno tiene la infraestructura, hay que mostrar lo que uno sabe hacer, ¿no? Esto, hoy por hoy, para mí es una gran felicidad de que la gente pueda reconocer a los artistas, de que diga, ah, vos sos bailarín del ballet del Parque del Conocimiento. Sí, te vimos bailar en tal lugar y que la gente celebre eso, o sea, que festeje. Y bueno, yo desde un lugar casi neutro, porque siempre trato de no estar con los bailarines en su acción, miro desde lejos para ver cuál es el comportamiento de la gente y me gusta que eso pase en nuestra provincia, me gusta que eso pase en nuestra ciudad. Así que a tanto tiempo, a veintipico de años de ese inicio, yo comencé a los 16. Ahora pregunto, comenzaste a los 16 y era seguramente, bueno, plena adolescencia también, donde hay que, no solamente pararse frente a la familia, sino a los compañeros del colegio, que yo quiero hacer esta carrera, yo quiero bailar en vez de ir a jugar al fútbol. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa remera que nosotros nos ponemos dice, no puedo, tengo ensayo, es cierto, ¿no? Porque nosotros hemos dejado de hacer un montón de cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con el trayecto del niño, con el juego. Bueno, siempre uno, yo pensaba a ver qué podía hacer, me imaginaba cosas, ¿no? Soñaba, armaba situaciones en mi casa que después me ponían un lío, ¿viste? Para poder volver a la realidad. Y después cuando fui en mi juventud, en la secundaria, no me iba a la fiesta, ¿por qué no? Porque en las recepciones, ni en nada, porque estaba con funciones, preparando obras, tratando de empezar esto que después sin darme cuenta se convirtió en mi profesión, ¿no? Y cuando se convierte en tu profesión, llega un momento, obviamente, en el que hay que estudiar, porque eso es importante destacar, los artistas son amateur, pero también estudian. Pueden ser autodidactas, pero pueden también ir a una academia. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, mi caso, yo siempre estuve un poco despegado de la parte académica, porque la parte artística es un trayecto que va paralelo, digamos, pero que no se junta. Es como raro esta situación. Estamos ahora en una lucha, también con el proyecto de la ley de danza, que se está trabajando, de ver la posibilidad de que en algún momento surja esta academia de las artes, ¿no? Ya tenemos todo lo que tiene que ver con la parte didáctica, ahora creo que es momento de trabajar la parte artística, que fue lo que yo ya veía desde mis 16 años. Yo decía, en realidad, no sé si yo quería la tarea de ir a enseñar a un aula, porque no es lo que me llena, pero sí quería construir al artista, ¿no? Desde un lugar en donde no había. Como no había todos esos lugares, entonces dije, bueno, tenemos que hacerlo. Y así empezó esa tarea, ¿no? Hasta que, bueno, así estamos. Empezaste esa tarea, te subiste al escenario por primera vez, por segunda, por tercera, por cuarta y por miles más. ¿Cuál de todos los escenarios que subiste o de todos los espectáculos que llevaste te marcó por alguna situación o hubo un impas y a partir de ahí cambiaste, mejoraste? Bueno, mirá, yo recién me di cuenta que era bailarín cuando me fui al Valle Folclórico Nacional. Ahí recién es como que, porque siempre era director, siempre estaba indicando a los chicos cómo hacer las cosas, pero no me daba cuenta de que en realidad yo tenía que pasar por ese camino. Bueno, cuando llegué al Valle Folclórico Nacional, tuve a mi directora, Norma Viola, en frente, que me empezó a pedir cosas interpretativas que tenían que ver conmigo. Y dije, ops, esto es distinto. Ya no tengo que decirle a alguien lo que tiene que hacer, tengo que decirme a mí mismo lo que tengo que elaborar. Y bueno, ese fue un momento muy importante para mi vida. Yo creo que me marcó un antes y un después entrar al Valle Folclórico Nacional. Estuve 16, 17 años allí, muchísimo. 9 años estuve como bailarín estricto, digamos, y después Norma Viola me abrió los caminos para volver a crear. Y bueno, volvió a salir el Luis que es en realidad, porque a mí me gusta más la parte productiva. ¿En qué momento ahí sentís? Porque decís, ella me dejó, pero para que ella te deje, tuvo que haber visto obviamente un nivel de artista, un nivel de producción que vos estabas ya generando. Sí, yo me metía mucho en su lugar. ¿Después de qué de obra? ¿De qué habías hecho? A ver qué como... Y sí, ella ahí dio un curso, ¿no? Porque decía que nosotros no sabíamos manejarnos en la escena. Entonces dio un curso y al final de ese curso teníamos que demostrar con una coreografía, con algo. Y yo tenía muchas coreografías hechas. La cabeza. Entonces presenté un fragmento de uno y Norma quedó fascinada. Y entonces le digo, no, pero esto es un pequeño pedacito de toda una obra que se llama El pacto y Muerte del Mensú, que fue una obra que la puse acá y después la puse en el Valle de Folclórico Nacional. Sí, años la puse. Sí, sí, sí. Entonces ella dijo, bueno, ponerlo en el Valle de Folclórico Nacional, ¿para qué? Al otro día yo ya estaba con todas mis carpetas, mis libros, explicándole todo. Y yo creo que eso es lo que le gustó a ella. Cómo me involucraba en un espacio en el que ella sentía que ya estaba sola, ¿no? Y en ese momento en donde yo sentía que ya estaba sola, dije, bueno, Norma, vamos a empezar a hacer sus obras de antes. Yo le voy a ayudar. Yo le voy a poner la música, le voy a buscar el vestuario, y vamos a poner, no, 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 estoy vieja, ya estoy grande. Usted no está vieja. Vamos a hacerlo, yo le voy a ayudar. Y bueno, es como que ahí empezó un poco ella a ver de que yo no solamente podía estar en ese lugar de bailarín, sino que también en el área productiva, ¿no? Que en definitiva es la que siempre me gustó. Hablando del área de producción, recién hablábamos detrás de cámara, que ahí hay una diferencia entre ser director y líder. Y yo creo en tu caso que sos un buen líder, porque quienes te rodean, quienes están, digamos, vos preguntás por el ballet, pero sí, Marinoni dijo esto, dijo el otro Luis. ¿Cómo te ves vos en ese lugar de líder? ¿Lo ves así o no? Creo que sí me veo un poco así. Y tengo que, o sea, todo el tiempo tengo que tratar de pararme en ese lugar para poder contener la tarea de tantos jóvenes que están comenzando a ver cuál es la tarea real de un bailarín profesional en un espacio. Nosotros estamos en este momento recibiendo los resultados de tanto trabajo, ¿no? O sea, siempre estamos trabajando, trabajando, trabajando. No somos una provincia que ya tiene un trayecto largo en esto, sino que estamos comenzando, estamos generando los artistas. Y estos artistas, estos chicos, están comprendiendo cómo es el todo aún, ¿no? Yo creo que dentro de un par de años. ¿Y qué es el todo, Luis? Y el todo es poder pararse en un lugar comprometido con el arte de uno y no solamente con el líder, ¿no? O con el director, sino cumplir con los objetivos por una necesidad de uno, ¿no? De que no necesites la orden de nadie para poder hacer lo que tenés que hacer como artista, ¿no? Ahora, ¿qué ves vos esto de que siempre se habla de la identidad regional, de la identidad nacional y de hacer hincapié? Hay artistas que lo llevan adelante y hay otros que no, que no lo toman de ese modo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que nosotros tenemos una provincia que nos da todo, absolutamente todo. No podemos decir hoy día que no tenemos escenarios, que no tenemos raíces de dónde prendernos para poder contar lo que tiene que ver con nuestra identidad. Tenemos absolutamente todo, ¿no? Es momento de pararnos en ese lugar, de pararnos con la responsabilidad que implica, ¿no? Para poder nivelarnos con el arte y con la cultura de cualquier país, de cualquier continente. Nosotros estamos preparados. Y eso yo creo que es lo que siempre trato de incentivar a los bailarines del ballet folclórico del parque. No, porque era una tarea que también lo teníamos presente con el ballet nacional. Norma trabajaba mucho eso y yo trataba también con las obras y con el compromiso de cada bailarín de ir por este camino. Y no es en vano este paralelismo, porque yo considero que los bailarines de nuestra región van a la par de cualquier bailarín nacional. Van a la par, completamente, desde los conceptos, desde la línea, desde cómo pararse en una escena y desde todo el contenido que tiene que poner en su danza. Bueno, habla muy bien de la cultura, entonces lo que se trabajó durante todos estos años para que hoy Misiones pueda estar posicionada en ese lugar. Totalmente. Acabo hace un cortito tiempo de venir de un congreso de coreógrafos de Río Grande do Sul de Brasil. Y han puesto al ballet del Parque del Conocimiento como referentes de toda la región, de todo el sur de Brasil, con el contenido de las obras. Porque ven la fiesta del Chamamé, la fiesta del Chamamé, donde soy coreógrafo también ahí en esa fiesta, tiene un ballet en Corrientes. Todo su repertorio es el repertorio que lo impulsamos desde el Parque del Conocimiento, porque nuestro laboratorio es aquí, nuestros bailarines están aquí. Estas obras son las que después van a estos festivales grandes, como el Chamamé, como el Festival Nacional de la Música del Litoral y otros lugares. Pero es aquí donde lo generamos, aquí es donde estamos. Es el reservorio, digamos, desde donde sale, bueno, el patrimonio cultural, lo que nos identifica a nosotros. Totalmente. No solo a nivel provincia, sino a nivel país internacionalmente. Aquí nos buscan. Acá nos buscan, así es Luis. ¿Cómo viene esta agenda? Vamos un poquito a la actualidad. La agenda, obviamente, del ballet folclórico del parque, en el evento del Parque de la Siesta. Sí, bueno, felices por este segundo ciclo del Parque de la Siesta. Esta genialidad de May Solari Quintana que ha dicho, bueno, vamos a hacer esto y que nos ha juntado a todos. Bueno, a ver, saquen lo mejor que tiene cada uno. Estamos muy contentos porque todas las áreas están aportando con su forma, con su manera de ver el arte desde este lugar. En la Siesta, donde todos decimos, bueno, a ver la familia, bueno, hay que dormir la siesta. No, hay que dormir la siesta. Hay que ir a jugar al Parque del Conocimiento. Propuestas, miles. De hecho, hay, por ejemplo, el día 22, vamos a tener a los zombies, que, bueno, otra vez a los zombies, vienen potenciados. ¿Hay marcha, entonces? Todo hay marcha. Hay una marcha fabulosa. ¿Películas también? Películas, marchas, laberintos. Un laberinto. Tenemos un laberinto del miedo. Todos los que tienen miedo van a poder ir y dejar todos sus miedos en el laberinto para poder afrontar la vida desde otro lugar. Me encantó, me encantó. Espectáculos todo el tiempo, ¿no? La familia Fernández que está en cartelera todo el tiempo. La obra teatral. Exactamente, en el teatro lírico. El ballet folclórico, el miércoles 19, presenta nuevamente los cuentos de Alfred porque nos han pedido. Que lo estrenaron hace poquí, ¿cuándo fue? Lo estrenamos hace dos o tres días. Hace tres días atrás y la gente escribiendo, por favor, vuelvan a repetirlo, el miércoles 19 a las 17 horas. Segundo debut de Alfred. Segundo de Alfred. Vamos a tener también el sábado 15 un repertorio llamado Folclore para Todos, para toda la familia. También en el teatro lírico a las 17 horas. Están invitados todos. ¿Qué es Folclore para Todos? Folclore para Todos es un recorrido. La gente que va, el abuelo, la tía, el niño, todos van a poder disfrutar. Cada uno tiene su momento de un recorrido por todo el país. El folclore desde el norte hasta el sur, contando historia, viendo danza, divirtiéndose, viendo cosas que tienen que ver con el amor, con el campo, con la cosecha, la siembra, el colorido, vayan. Esto es este sábado. Este sábado 15. 17 horas en el teatro lírico. ¿Algún costo de la entrada? Nada, absolutamente nada. Todo el mundo que va hasta el parque, con sus coches en colectivo, tenemos todo. Cada vez que quiere irse en helicóptero puede bajar también. Todo es completamente gratuito. Muy bien. Bueno, gracias Luis por compartir esta entrevista con nosotros en Misiones Online TV. Esperamos volverte a encontrar entonces. Siempre. Gracias. Nosotros seguimos con más entrevistas acá por Misiones Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!